coronavirus prevenirlo hashtag está en tus manos. Bienvenidas amigas y amigos televidentes a una nueva edición de un programa especial en donde siempre le estamos brindando información responsable acerca de cómo prevenir el COVID-19 y de qué manera también esta pandemia avanza a nivel global y también en nuestro país. El día de hoy tengo el agrado de conversar en vivo y directo a través de vía Skype con María Elena Botazzi quien es co-directora del Centro de Desarrollo de Vacuna del Colegio de Medicina en Baylor, Houston. Ella el día de hoy nos brindará un tema muy importante, nos hablará acerca de cómo avanza el desarrollo de esta vacuna tan esperada a nivel global para detener la pandemia del COVID-19 que ya cobra miles de vidas alrededor del mundo. ¿Qué tal María Elena? Muchas gracias por brindarnos su tiempo, su espacio y sus conocimientos a esta hora. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto saludarla. María Elena, un tema muy importante que tiene en constante necesidad o en constante pensamiento a los científicos a nivel global, cómo curar el COVID-19, cómo lograr contrarrestarlo. Hablar un poquito sobre qué ha representado para la comunidad científica esta pandemia del COVID-19 que ya ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo. Bueno, para empezar agradeciéndole el espacio en su programa, también mencionar que en efecto científicos la verdad es que hemos estado trabajando en entender, estudiar este tipo de coronavirus. Como usted sabe, ya han habido otros coronavirus que han causado brotes anteriormente. Entonces, por ejemplo, nuestro centro de vacunas, ya habíamos empezado a trabajar en un desarrollo de una vacuna contra el SARS desde los años 2011 en adelante. O sea que la preocupación del gremio científico es que, como usted ve, a veces no hay el ímpetu de seguir trabajando en estos proyectos porque a veces faltan los fondos adecuados cuando estos brotes desaparecen. Entonces, resaltar la importancia de la investigación, que uno tiene que seguirla independientemente si hay o no hay coronavirus circulando porque ya veo y hubiéramos podido hasta estar un poco más listos si hubiéramos seguido invirtiendo en la investigación. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es un poco reaccionario, tratando de no solo reevaluar lo que habíamos desarrollado tal vez hace unos varios años, pero desarrollar también nuevas tecnologías. Ahora, desarrollar vacunas es obviamente muy complejo, pero a largo plazo, y creo que ese es el mensaje, que van a tardar un poquito en salir tal vez a ser utilizadas en la población en general, pero es la única tecnología que a largo plazo va a poder ser usada para prevenir futuros brotes y obviamente prevenir que la gente sana se infecte y se enferme por estos tipos de coronavirus. María Elena, ¿ustedes ya habían realizado estudios previos o ya conocían tipos de coronavirus anteriores de la llegada de este coronavirus que ha sido mortal para muchas personas? Sí, así es. Nosotros trabajábamos, seguimos trabajando en la vacuna contra el SARS, que fue la que circuló en el 2003. A propósito, ya habíamos o ya tenemos una vacuna bastante avanzada. Es una vacuna que fue manufacturada en el 2016 y eso que significa que está producida a nivel de calidad que puede ser usada en estudios humanos. Está desafortunadamente aún guardada en nuestros freezers porque hemos estado tratando de movilizarla, no solo consiguiendo los recursos, pero también preparando los diferentes pasos que tiene que hacerse para poder empezar estos estudios clínicos. Y al mismo tiempo, también hemos ya empezado actividades en nuestros laboratorios para desarrollar una vacuna que también es más específica para el COVID-19. Ahora, ustedes me preguntarán por qué tendría utilidad esa vacuna del 2016 el día de hoy. Y es porque, como ustedes han tal vez podido oír, que el virus del SARS es muy, muy parecido al virus del COVID-19. Son de familias muy cercanas, se parecen en aproximadamente unos 80% en sus códigos genéticos. Y entonces creemos que hay evidencia suficiente para poder también evaluarlas como lo que llamamos nosotros vacunas heterólogas. O sea que tal vez no confieren protección 100%, pero ciertamente vale la pena evaluar si confieren una protección parcial y reducir la severidad del COVID-19. Con esta vacuna, ¿ustedes están apostando a curar el COVID-19 o también a lograr que el cuerpo del ser humano se haga resistente a este virus como ha sucedido con virus anteriores? Sí, bueno, las vacunas tienen la intención de prevenir infecciones, no curar infecciones. Estas son vacunas preventivas. Entonces, la intención es que estas vacunas se usen en personas sanas para que, como dijo usted, el cuerpo ya tenga una reacción que crea una especie de arma que cuando, en efecto, uno está expuesto al virus, ya tenga toda la capacidad de batallar el virus antes de que le cause a uno una enfermedad. Las que causan las intervenciones que son para curar a las personas que ya están infectadas son diferentes. Pueden ser, por ejemplo, también terapias usando monoclonales o anticuerpos. Pueden ser drogas. Y ahí, por ejemplo, ustedes han oído que ahorita están tratando también de evaluar medicamentos que a lo mejor han sido usados para otro tipo de infecciones y evaluarlas a ver si a lo mejor ayudan a sentir la severidad de la infección. María Elena, ¿cuánto tiempo le toma a la comunidad científica en desarrollar una vacuna para contrarrestar un virus? Ya sea, usted mencionaba el tema del virus SARS, que ya hay una vacuna desde 2016, pero realmente, ¿cuánto tiempo le tomaría en la cronología a ustedes como comunidad científica desarrollar esta vacuna? Sí, bueno, desarrollar vacunas pasa por tres pasos muy importantes. Primero, hay que evaluar la seguridad, o sea, que no cause nada peor en el ser humano que obviamente la enfermedad misma. El segundo paso es evaluar lo que llamamos inmunogenicidad, que es la capacidad de crear en el cuerpo la respuesta adecuada, o sea, los anticuerpos. Y tercero es evaluar si las vacunas después, no solo siendo seguras, habiendo producido los anticuerpos, si efectualmente son anticuerpos efectivos, o sea, la efectividad. La verdad es que el proceso de los tres pasos puede llevar a muchos años. La esperanza es que para esta vacuna, para el COVID-19, ya estamos en la fase 1, o sea, que ya hay vacunas que están evaluando la seguridad. Al mismo tiempo se están acelerando y usando métodos innovadores para, al mismo tiempo, tal vez evaluar la fase 2, que es la producción y la evaluación de anticuerpos. Pero de ahí a saltar a que si son efectivas, a lo mejor todavía nos va a llevar un poquito de tiempo. Los números que se oyen ahorita es probablemente no menos de aquí a un año, tal vez de un año a dos, pero es posible que hasta sea más de dos años. Uno hasta que no vea estos pasos no puede hacer una predicción. Excelente. María Elena, voy a hacer una pausa comercial y usted, amiga y amigo televidente que nos está viendo en casa, no se vaya porque al volver conoceremos más acerca de este tema. Ya regresamos. Si bien se ha escuchado que Israel, Estados Unidos, el mismo China están desarrollando vacunas de cara a contrarrestar la rápida proliferación de la pandemia del COVID-19 a nivel global, todavía quedan muchas preguntas por hacer acerca de este virus que tiene en jaque y tiene en estrés a media humanidad, producto de su rápida proliferación. El día de hoy estoy conversando con María Elena Botazzi, quien es codirectora del Centro de Desarrollo de Vacuna del Colegio de Medicina en Baylor, Houston. Y ella nos está comentando un poco sobre qué tan rápido podría avanzar el proceso de crear una vacuna y los antecedentes también que ya existen de vacunas que puedan contrarrestar virus similares al COVID-19. Uno de ellos es el SARS. María Elena, gracias por brindarnos tu tiempo, por también brindarnos su conocimiento. En la pregunta anterior o en la comunicación que teníamos anteriormente de la pausa comercial, hablábamos un poco y usted nos decía que el desarrollar o el llegar a probar esta vacuna incluso podría tomar un año. Quiero preguntarle a nivel general que considera usted que la medicina actual estaba lista para la llegada del COVID-19 o ustedes esperaban una pandemia global de este nivel? Bueno, yo creo que nadie en este punto ha estado preparado para el nivel de pandemia como la que está ocurriendo ahora. Siempre hemos sabido que probablemente iban a haber muchos más brotes. Ya vimos, por ejemplo, en los últimos 15 años hemos tenido dos brotes anteriores de estos tipos de familia de coronavirus. De nuevo el SARS y otro que se llama MERS, que es el que causó un brote en la zona del Medio Oriente. O sea que ya se ve que estos tipos de virus probablemente van a estar circulando de más y más manera frecuente. Uno obviamente no puede predecir cuándo y cómo, ni en efecto, por ejemplo, en este caso, que es un virus que, como dijo usted, es mucho más infectivo y está no solo transfiriéndose en gran rapidez en la población. Y entonces yo creo que también nos ha tomado un poco en sorpresa porque nuestros sistemas de salud, como usted ha visto en las noticias, no están listos para este tipo de pandemia tan exagerada. Los insumos no están listos ni suficientes. No tenemos suficiente tiempo hasta en lo personal con este concepto de que tenemos que incrementar el distanciamiento físico. Eso obviamente ha sido un gran reto para las comunidades globales. Pero la verdad es que por eso es que tenemos que seguir trabajando en consorcios globales, entendiendo todos los aspectos de medicina infecciosa, ya sea a nivel de investigación, pero también a nivel médico, de comunidad, de economía y aprender de esta situación para en un futuro tal vez mitigar un poco la situación y aprender a cómo reaccionar o tener ya sistemas de que puedan ayudarnos mejor a responder en el futuro. María Elena, en las últimas horas se ha dado a conocer que se está realizando un ensayo en Seattle y que varias personas, varios voluntarios, fueron inyectados para probar esta fase 1 de esta vacuna. ¿Qué información tiene usted al respecto como parte de la comunidad científica en Estados Unidos? Sí, en efecto. Como mencioné, esta vacuna que usted menciona en Seattle empezó esta primera fase, ¿verdad? Que es la fase de, en un poco número de individuos, se está evaluando su seguridad. Quiero resaltar que están usando un tipo de vacuna que usa una tecnología basada en lo que llamamos vacunas que usan ARN, que es una tecnología relativamente nueva. Una de las consideraciones que el Centro de Vacunas en Houston y nuestro trabajo hace es que tenemos un poco de preocupación que estas tecnologías nuevas eventualmente no van a ser rápidamente escaladas y distribuidas fuera de países que son obviamente considerados de alta economía. Nosotros estamos enfocados en asegurarnos que el tipo de desarrollo de las vacunas que nosotros tenemos que son basadas en tecnologías muy comprobadas, ya usadas en el mercado y que son muy rápidamente adoptadas y adaptadas a países como Nicaragua y Honduras y obviamente todo el resto del mundo que no son caras, que van a ser accesibles. Entonces, cada quien usa una plataforma diferente. Nosotros lo hacemos todo en el ámbito de sin fines de lucro. Estas compañías a lo mejor son biotecnologías privadas que eventualmente se va a tener que entender un poco cómo van a realmente ser accesibles y a los gobiernos como, de nuevo, en Centroamérica que a lo mejor no tenemos tanto dinero para comprar este tipo de vacunas un poco innovadoras y que usan tecnologías un poco más caras. Pero el mensaje a la población de Nicaragua y obviamente del resto de Centroamérica es que somos muchos los grupos que estamos desarrollando vacunas. Muchas también son que van a ser accesibles a nuestros países. Entonces, desafortunadamente tenemos que tener paciencia y por ende la mejor solución hoy es distanciación social, asegurarse de que la gente está consciente de no incrementar esta transmisión de persona a persona, reducir el número de personas que obviamente tienen la enfermedad. Todavía tenemos un gran chance en Centroamérica y Latinoamérica. No nos queremos convertir en otra Europa o hasta ciertas zonas aquí en Estados Unidos y solo se puede hacer con la colaboración de la población. ¿Cuánto tiempo tomaría la distribución de esta vacuna de encontrarse la cura o de encontrarse también el punto final o el punto cumbre de lo que está esperando la población a nivel mundial? Y también la proliferación o la llegada a los países de esta vacuna. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el proceso que la comunidad científica tomaría para distribuirla? Sí, muy buena pregunta. Y en efecto, es más o menos se va a utilizar los mismos procesos como ya se distribuyen y las vacunas, por ejemplo, que ya tiene acceso en los programas de vacunación. Utilizamos la Organización Mundial de la Salud, obviamente en Latinoamérica es la Organización Panamericana de la Salud, están la UNICEF, por ejemplo. Hay muchas entidades que se enfocan en asegurarse que vacunas sean accesibles y a bajo costo y negocian con obviamente los países de cómo van a poder tener acceso, cuánto se va a necesitar y obviamente hacerlo de una manera con equidad para que obviamente toda la población tenga acceso aún dentro del país. O sea que hay sistemas, la preocupación nuestra es que obviamente tiene que haber, el insumo tiene que estar disponible una vez que se determina que la vacuna ha sido seleccionada y eso obviamente necesita que manufacturadores o los productores puedan producirla rápido y a gran escala para poder ser distribuida. Y ahí todavía creo que estamos un poco empezando a entender sin saber ni siquiera qué vacuna va a ser la que va a funcionar. Es un poco difícil predecir quién y cómo y cuándo. ¿Qué lecciones deja la llegada del COVID-19 a la comunidad científica, a la sociedad y a la población en general? De eso vamos a hablar luego de esta pausa comercial. Usted, amigo televidente, no se vaya. Regresamos con las conclusiones de este tema. Gracias, amiga y amigo televidente, por continuar con nosotros. Seguimos conversando desde Houston, Estados Unidos, con la coordinadora del Centro de Desarrollo de Vacuna del Colegio de Medicina en Baylor, María Elena Botazzi, quien nos está hablando un poco sobre cómo se desarrolla el plan para precisamente desarrollar una vacuna que logre contrarrestar el COVID-19. María Elena, nuevamente, gracias por toda esta información importantísima y sobre todo responsable que nos está brindando en este momento. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba, ¿qué lecciones deja la llegada del COVID-19? Un virus que ha venido tan repentino, con una proliferación impresionante que probablemente muchos científicos e incluso la medicina no se esperaba. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esto como sociedad, como científicos, como gobiernos a nivel del mundo? Bueno, como sociedad definitivamente no subestimar que este tipo de brotes o pandemias van a tener un directo impacto a nosotros como individuos y tenemos una responsabilidad en la salud pública de toda nuestra comunidad y entonces no pensar de forma individualista, sino que pensar que las acciones que cada uno toma eventualmente impactan a nuestro vecino y a nuestra sociedad entera. A nuestros gobiernos, pues la verdad es que dentro de tantas prioridades y dificultades que tenemos a todo nivel, no solo en el área de salud, es tratar de mejorar las alianzas, alianzas no solo dentro de nuestros países con los grupos privados, con las universidades y con otros gremios porque el gobierno no lo puede hacer solo y necesita apoyo, apoyo a todo nivel ya sea de datos, de evidencia y obviamente financiero. Y para nosotros científicos y tal vez para todos también es, recuerden que al final la investigación, el desarrollo científico, como ustedes pueden ver, es esencial y entonces todos tenemos que apoyarlo, apoyarlo viendo cómo se avanzan estos tópicos en nuestras universidades, hacer que nuevas generaciones se interesen por estudiar la ciencia, las matemáticas, la física, todas estas áreas de tecnología, porque el futuro de nuestros países va a caer en nuestras nuevas generaciones. Quiero dejar, María Elena, ninguna duda al aire, por eso quiero aprovechar al máximo este tiempo que usted nos ha brindado y consultarle. Es verdad que se han realizado diferentes estudios para conocer a máxima profundidad el COVID-19. ¿Todavía, diría usted, hay cosas que hacen falta conocer o ya se sabe a la perfección todas las características de este virus? No, nunca vamos a saber a la perfección, porque siempre hay algunas nuevas preguntas. Por ejemplo, todavía no entendemos muy bien por qué este virus tiene más impacto severo en personas con edad adulta o aún en personas que tienen otras enfermedades que están resultando en hacer esta infección peor. Ya estamos viendo que gente joven no es que se libera. Hay preguntas de que por qué en el ámbito pediátrico, gracias a Dios, no hemos visto tanto impacto. La verdad es que no sabemos, no sabemos por qué este virus se comporta como se comporta. No sabemos por qué es más infeccioso que el virus anterior. Genéticamente se hacen estudios a nivel molecular, a nivel epidemiológico. Esto va a ayudar mucho al mundo a hacernos las preguntas, a lo mejor las preguntas correctas para poder seguir haciendo estas investigaciones. Yo creo que nunca vamos a probablemente tener una respuesta perfecta, pero ese es el valor de la ciencia y es siempre preguntarnos, ser inquisitivos y tratar de lo más rápido posible tener las hipótesis y tratar de resolver y ver cuáles son los resultados y la evidencia. ¿Esperanza tiene la comunidad científica en ese sentido? Perdón, repito. ¿Qué tanta esperanza tiene la comunidad científica en ese sentido? Sí, bueno, nosotros científicos somos muy apasionados. Sabemos que hay mucho optimismo, aunque uno a veces averigua información que a lo mejor no es alentadora. Eso ayuda a buscar soluciones. Eso sí tenemos, que somos grupos, gremios, que más que quejarnos es la curiosidad para averiguar por qué ocurren ciertas cosas y con el enfoque a buscar, de nuevo, mejores métodos de diagnóstico, mejores métodos preventivos, mejores métodos para curar y tratar, mejores políticas de salud, mejores indicaciones de cómo podemos reforzar alianzas, cómo podemos mejorar la transmisión de los datos y ser más transparentes dentro del mundo. Yo creo que esto al final nos ha dado también una lección donde, como usted aquí puede ver, aquí no hay fronteras, aquí no hay sexo, aquí no hay diferente religión. Aquí todos somos igualitos. Así que esto tal vez, a lo mejor, lo bueno que saldrá de esto es que nos va a juntar más como comunidad en este mundo, como sociedad en este mundo y tolerarnos y aprender a trabajar y a vivir juntos. Nos estamos quedando cortos de tiempo, pero yo tengo que hacerle esta pregunta. ¿Qué es la hidroxicloroquina, el medicamento que Donald Trump ha mencionado constantemente y que ha dicho que podría servir en este tema de la investigación del COVID-19? Sí, mire, como muchos otros tratamientos que ya están aprobados para un uso, se está tratando de ver si tiene la capacidad de también, en cierto punto, tratar esta enfermedad. La hidroxicloroquina es un medicamento que me parece es aprobado para ciertos casos de, no solo de malaria en ciertos casos, pero también de artritis. Se ha visto que cuando se utiliza en combinación también con ciertos antibióticos como la citromicina, hay unos estudios muy, muy, muy pequeños que han indicado que a lo mejor hay la posibilidad de que estén mejorando la severidad del COVID-19. Aquí en Estados Unidos ya se han empezado lo que se llaman estudios multicéntricos, o sea que muchas instituciones en todos los estados de Estados Unidos están haciendo estudios. De nuevo, son estudios clínicos donde primero se evalúa seguridad y después se ve, hay un impacto en el mejoramiento del COVID-19 y justo también a lo mejor hay estudios en otras zonas del globo, pero igual, son esperanzas, pero hasta que no se ve la evidencia científica y la evidencia científica reproducible y ética, es que no vamos a saber si es algo que va a ser utilizable en la población en general. Un placer para mí conversar con usted y con toda nuestra fe y nuestra energía positiva. Deseamos que pronto se logre probar esta vacuna que ustedes están desarrollando y que pueda ser todo un éxito para que llegue lo más pronto posible a los países afectados. Gracias. Bueno, gracias. Y como hondureña también, pues, adelante a toda nuestra Centroamérica y un saludo a todos los nicaragüenses. Muchísimas gracias. Ella era Marielena Botazzi, codirectora del Centro de Desarrollo de Vacuna del Colegio de Medicina en Baylor, Houston. Soy Elizabeth Reyes. Esto es todo por mi parte. Recuerde compartir el contenido de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y también interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag Está en Tus Manos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!